El concepto de justicia y maldad cambia constantemente dependiendo de la historia y las circunstancias Así como la luz y la oscuridad, la belleza y la fealdad Una no puede existir sin la otra Me refiero a que es de gran importancia la serenidad en tu corazón Para aceptar ambos extremos de la balanza y mantener tu debilidad Ha pasado el tiempo, de nuevo aquí me encuentro entre risas y lamentos Sigo componiendo sin trabajo y sin dinero, haciendo un gran esfuerzo Por seguir en esto confesando ante el cuaderno todos mis sentimientos, los pecados Rodeado de amargura, de pobreza, enfermo acostumbrado a las calles y sus guetos, al lamento Y escupiendo versos, rimas, sangre al pavimento, al calor, al viento Y siento mi cuerpo un poco más lento y cansado Queriendo dejar todo esto a un lado, despojarme del pasado y lo pesado que ha dejado El dolor de los que se marcharon, la carrera en esta vida nos ganaron Esa carga en mi espalda que hasta ahora no da calma, la ansiedad me abarca por pasar días enteros Poder verte de nuevo aunque sea desde lejos Se marcan en mi mente los recuerdos y las noches en vela Fumando al borde de la acera, ahogando en humo y en alcohol las penas Los psiquiátricos problemas, fabricando temas, rompiendo cadenas y ataduras Esta vida tan dura donde el único circo es que la muerte es segura Y solo quedará el legado en la escritura No cabe duda, ni situación tan cura que a mi espíritu de sepultura Ni razón alguna por la cual mirar la luna que en lo oscuro y confuso abruma Tengo mi suerte de seguir andando entre la gente Yendo contra la corriente, siendo franco y diferente, revolucionario y consciente Uno más que aprende a golpes entre la gente A veces siento que no puedo Cada día más viejo cuando veo mi reflejo en el espejo Se pasa la vida mientras Oscar come el tiempo Libre como el viento Sigo en la lucha cada vez es más violento Ojo, triste y contento Mis pasos seguros avanzan cada vez lento Soy muchas verdades, la mayoría no miento Se creen raperos, graban noles como cuento Esto no lo invento De la vieja escuela sé cómo es el movimiento Exis de momento Sé cómo en la vuelta he vivido el escarmiento Caídas, raspones, amor, alcoholes y plones Cada quien con sus razones tras esos millones Un modo de vida ríe carreras con cautela Buscamos poner la cena en la mesa sin problema Llevar la plena lucha y nada sin visajes Por la plata muchos tales y pocos reales El viento no se llevó nada, nuestra jerga sigue aquí Nuestra línea revolucionaria sigue activa Cada paso es cada trazo No me asaro, no me apago Solo lo hago en esto, no le amago Nada raro aplaco a raros entre vagos Saco arsena al ritmo, a bala a verba La ataco a malos La letra melodía es el poder que aquí cargamos Si la botamos de nuevo pisoteamos Andariegos récords El mundo en el que vivimos está lleno de constantes cambios Y esas ideas han perdido valor El mundo en el que vivimos está lleno de like